El ciclo de reproducción y nacimiento de las mariquitas. Las mariquitas son insectos fascinantes que se encuentran en casi todos los rincones del mundo. En este artículo, exploraremos el ciclo de reproducción y nacimiento de las mariquitas, desde la fecundación hasta la eclosión de los huevos y el desarrollo de las larvas. Descubre cómo estos pequeños insectos se reproducen y nacen en un ciclo cuidadosamente diseñado por la naturaleza. El proceso de reproducción de las mariquitas comienza con el apareamiento. Las mariquitas macho buscan a las hembras para aparearse y depositar su esperma en el cuerpo de la hembra. Este proceso puede durar varias horas y se lleva a cabo en la primavera o principios del verano. Una vez que la hembra ha sido fecundada, comienza a poner sus huevos en grupos de 10 a 15 en las hojas de las plantas. Los huevos son de forma ovalada y amarillentos. Después de unos pocos días, los huevos eclosionan y emergen las larvas de las mariquitas. Las larvas son de color negro y tienen el aspecto de una pequeña lagartija. A medida que crecen, mudan su piel varias veces y cambian de color a un tono más claro. Las larvas se alimentan de pulgones y otros insectos pequeños, y después de varias semanas, se transforman en pupas. Las pupas son de color naranja brillante y parecen pequeñas gotas de rocío. Finalmente, después de unas dos semanas, las mariquitas adultas emergen de las pupas. En este momento, su cuerpo es de color amarillo pálido y sus alas todavía están arrugadas. Después de unas horas, las alas se extienden y las mariquitas están listas para volar y comenzar el ciclo de reproducción de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!